¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es el teléfono? ¿No? ¿Está en el teléfono? ¿No? No pasa nada, ¿no? El teléfono es el teléfono de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo está? ¿Ya está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cеш! ¡Puedo! ¡Tres! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Mー! ¡No! ¡Porque no! ¿Qué está pasando? K�la! ¿Qué está pasando? 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 A la vez el Simón se presenta detteurado. Adiós Ya va, ya va. ¿Dónde está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!